Get it out Y no solo se dio, sino que Se dieron las cosas mejor de lo que esperábamos La gente fue muy receptiva Y fue un show que nos disfrutamos muchísimo Pienso que la gente también se lo oyó mucho Y eso es lo que nos hace estar más contentos Ya a comienzo de año estuvieron en el Festival Centro También con una presentación muy bacana, muy chévere Ahora Roca al Parque Están cogiendo muchos adeptos en la ciudad de Bogotá Por estos dos festivales, no? Si, pues afortunadamente Bogotá que es una plaza difícil Ha recibido muy bien la propuesta Además que Mucha gente tiene que ver con Boyacá El abuelito es Boyaco O la mamá, o la tía, bueno en fin La novia, entonces Eso hace que de alguna manera Entiendan la Carranga, o que por lo menos Abran los oídos para escuchar lo que proponemos Y ha sido algo muy Alagador que la gente lo reciba De tan buena manera Y que se goce la Carranga Roca Cuando hablamos en el Festival Centro Ustedes le colocaron un nombre Novedoso, extraño Al género que hacen ustedes Repitamos y recordemos ese género ¿Cuál es el género de Velo de Osa? ¿Ustedes lo veían Carranga Rock? ¿Cómo era la cosa? Carranga Rock es el género que nosotros tocamos Y precisamente pues nace Digamos que en función de los dos amores de nuestras vidas Que son el amor, el respeto que sentimos por nuestra tierra Y la pasión desenfrenada que sentimos por el Rock and Roll Es más, gráficamente para que Pillarlo más, es lana con cuero Rock duro con Carranga Vea, además otra cosa O sea, hay algo que si quiero Pronto aclarar, que hacemos Carranga Rock, pero no somos exclusivamente Carranga Rock, hay Joropo Hay Torbellinos, hay bueno, otros géneros Que no pretendemos nunca cerrarnos Porque es que, de alguna manera Invitamos a nos radicar Entonces, con nuestra Vamos a hacerlo Velo de Osa con nosotros en Rock al Parque 2011 Y ya para terminar, primero que todo Agradeciéndoles este espacio De la manera que solo lo sabe hacer Velo de Osa Dejar un saludo para los visitantes de Orbita Rock Solo como ustedes lo saben hacer Bueno, compadres y comadres Sus Mercedes Un saludo con el power de la Carranga Rock De Velo de Osa para sus Mercedes Heores ¡Ahora no pues este! ¡SOMAS UNCLEMEN! ¡HOW! ¡RRERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERER manipulated- Gracias.